Yo todo te hago una... Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir aquí, por estar presente esta tarde acá en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Con la actividad de hoy iniciamos el ciclo de diálogos y formación sobre simulación y sistemas complejos en ciencias sociales. Es la primera actividad de este grupo, de un diálogo abierto y de lo que pretende ser un espacio de formación sobre sistemas complejos y simulación computacional en el ámbito del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Nuestro pequeño grupo de estudios de investigación viene trabajando más o menos desde el año 2009, el grupo de estudios sobre interdisciplina y complejidad en ciencias sociales. Y bueno, además de agradecerle a ustedes, agradecerles a los colegas de San Luis Potosí, al profesor Antonio Aguilero Riveros del Colegio de San Luis y a Jorge Zazueta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por haber venido desde tan lejos a realizar una estancia de investigación en nuestro instituto, lo cual nos honra profundamente. Y bueno, aprovechando su generosidad y la posibilidad de que estén acá, ellos me preguntan y decían, bueno, ¿y qué hacemos, Leonardo? Yo les digo, ¿qué les parece si dan una charla y un pequeño taller y organizamos un conversatorio? Y ellos se entusiasmaron con todas esas actividades y bueno, así fue como nacieron un poco estos ciclos. Estos ciclos que, si ustedes me permiten, antes de darle palabra a Jorge, quería hacer una breve contextualización institucional de la relevancia y la importancia que tiene para nosotros la organización de estos ciclos. Uno, y lo vamos a estar charlando, es un proyecto de red que viene animando desde hace muy poco tiempo, que es la creación, aquí está el logo, de la red iberoamericana de sociología computacional, que espera ser justamente un espacio de diálogo, de encuentro, de trabajo, de colaboración interdisciplinaria, que sea de alguna manera, digamos, transfronterizo de países, transfronterizo de instituciones y transfronterizo de disciplinas. La hipótesis es que hay muchos bichos raros que vienen empezando o continuando el trabajo vinculado a esto que es, qué significa empezar a usar herramientas de simulación o herramientas computacionales en ciencias sociales. Algunos incluso en Argentina, hace bastante tiempo, acá tenemos un colega del grupo Antropocaos, que yo siempre digo, es uno de los grupos pioneros y si no el primero, uno de los primeros grupos que empezó a trabajar estos temas sobre complejidad, caos, fractales de la antropología. Y bueno, esto es, como decía Machado, se hace camino al andar, en el andar nos vamos encontrando. Y la idea, bueno, justamente tender puentes desde Argentina, México y con todos los países de América Latina. Esa es, digamos, la contextualización situacional desde nuestro aquí ahora, desde nuestro presente, del sentido que tienen estos diálogos hacia lo que queremos construir. Pero hay también una segunda, digamos, contextualización, que es también histórica y política, que tiene que ver con la historia de la ciencia en Argentina y en América Latina. Los que estamos en estos temas, o los que se arriman por curiosidad de interés, y se empiezan a meter en simulación y complejidad, sin duda van descubriendo el mundo de la ciencia y la complejidad, del Instituto de Santa Fe, de los autómatas celulares, las redes, los modelos de agentes, y un montón de formalismos que existen para modelar y simular sistemas complejos. Quienes venimos de las ciencias sociales y las humanidades, a veces tenemos aproximaciones más humanísticas, del lado de la filosofía de Edda Almoren, o de las lecturas filosóficas de Pregó, Ginkapra, o esas cosas. Lo cierto, la pregunta es no sólo cómo poner en diálogo estos dos mundos, las interrogaciones filosóficas y epistemológicas con las herramientas y los modelos aplicados, sino también lo que yo quería, digamos, testimoniar y compartir con ustedes acá, es que en Argentina y en América Latina hubo un pensamiento pionero de sistemas complejos, que fue prácticamente olvidado y prácticamente no es recordado. No sé si vino alguno de los colegas del Departamento de Computación, Instituto de Cálculo, no. Bueno, están inscritos para algunas sesiones y seguramente lo veremos, pero... En el año 1961 llegó a Argentina la primera computadora, la computadora Clementina, la miro a la colega porque ella se llama Clementina, entonces siempre creo Clementina, la computadora para mí tiene el rostro de Clementina. ¿Dónde laje se hizo? Y en esos tempranos años 1960, Oscar Varsacki fue uno de los pioneros en América Latina que empezó a construir modelos matemáticos en ciencias sociales y concibió un método de experimentación numérica para experimentar, decía, con sistemas sociales complejos. Estamos hablando de, por lo menos, 25 años antes de la fundación del Santa Fe, 30 años antes de la emergencia de un journal como Jazz, de Artificial Societies and Social Simulation, o de la European Association of Social Simulation. Y Varsacki quería unir modelos matemáticos rigurosos para entender sistemas sociales con una visión social, ética y política en el modo de hacer investigación. ¿Quién recuerda a Varsacki hoy? Muy pocos. Rolando García, también con la investigación interdisciplinaria en sistemas complejos y otros tantos. Entonces, desde nuestro aquí ahora, hoy en este Instituto Germani, y también, como creo yo, el desafío de quienes estamos aquí en Argentina, en Buenos Aires, metidos en estas cosas, creo que también un poco nuestro desafío es cómo recuperar y actualizar el pensamiento y legado de esa generación de oro que hace más de 40 o 50 años estuvieron tratando de pensar estos temas que hoy llamamos sistemas complejos, simulación, herramientas formales para tratar de entender algo del mundo social. Así que este es nuestro pequeño trasfondo histórico, político, institucional que quería compartirles como inicio de nuestros diálogos. Y bueno, sin más, lo presento brevemente a Jorge, que tiene una aventura, digamos, intelectual y de vida muy interesante, porque él se formó como físico, como físico teórico, tú me corriges cualquier cosa. Después hizo una maestría en matemáticas y metiéndose en esos mundos más de las ciencias formales un día dijo, yo quiero aproximarme al mundo más, al mundo real. Entonces eso lo llevó a cambiar y a hacer su doctorado, su Ph.D. en el campo de la administración y de negocios. Y trabajó a lo largo de más de dos décadas, más o menos, 70 años, en el tema del análisis de finanzas corporativas para distintas consultoras y distintas empresas por todo el mundo. Bienvenido, adelante. Y desde esas experiencias, desde la física, la matemática, a la administración, a la análisis de las finanzas corporativas, ahora se está interesando en las ciencias sociales para alegría y beneficio nuestro. Y comenzó a trabajar ahí, a colaborar con Antonio, en cómo utilizar estos formalismos o estas herramientas de base matemática y computacional para análisis de fenómenos sociales. Uno de los temas, uno, no el único, pero uno de los temas que trabaja Jorge tiene que ver con la lingüística computacional o, en este provocador título, nos sugiere su charla de cómo leer sin leer. Así que bueno, sin más y con esta presentación, le paso aquí la palabra al amigo, la idea es que él, bueno, exponga, comparta con nosotros lo que ha traído alrededor de 40 minutos, 50, una hora, y que después nos quede un espacio para intercambiar. Tenemos tiempo hasta las 9 para dialogar aquí entre todos. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias. Jorge. Muchísimas gracias, doctor. Carlos, me dejaste en volar con tantas reflexiones. Que sea algo interesante. Vean aquí, bueno. Bueno, primero que llamas 11, tengo un feeling de a qué se dedica acá. Ustedes cuenten aquí el papelísimo de 10 segundos que hacen, para saber quién estoy hablando. Si quieres preguntar tú. Yo, yo como parte del grupo Antepo Grande desde hace unos años, no soy el más indicado para representarlos, sin duda, pero ya en estos días van a estar presentes otros compañeros con más trayectoria en el grupo y también en la Antropología. Yo me he dedicado un poco a usar el modelo basado en la gente, más que nada trabajando con el blog, con la plataforma, y en algunas simulaciones polimentarias. Y eso es así, iniciar en la Antropología, tener que ver con la Antropología Económica, y en particularmente con los pueblos originarios, en Patagonia. Pero después, digamos, fui tratando de reconfigurar ese interés para aplicar así estos modelos más formales, que no se aplicaban en la Antropología local, salvo la excepción del grupo Antropogados, Carlos Reynoso, y casi nadie más. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Fabián. No tengo experiencia en aplicación de modelos formales ni nada por el estilo, pero yo hago mi doctorado sobre bibliotecas antiguas, o sea, trabajo con bibliotecas y libros del siglo XVIII, y estoy intentando relacionar, en la medida de lo posible, mi investigación con propuestas más de humanidades digitales, de distant reading y este tipo de cuestiones, si en términos muy ideales, digamos, algo que me gustaría hacer en algún momento sería poder leer sin leer los libros de las bibliotecas con las que yo trabajo, que no es humanamente posible porque son 10.000 libros, en un puesto de 1750, y entonces trato de aplicar algunas de estas metodologías de manera todavía muy inventoria. Yo soy Juan Manuel, estoy haciendo mi doctorado en computación, estoy en la parte todavía exploratoria, y me estoy enfocando en el lenguaje de las playas sociales. Yo soy sociólogo y, bueno, soy un poco como, voy a entrar en una fase de mucho entusiasmo, tratando de ver cómo estas técnicas, las herramientas de la encuesta natural pueden ayudar a la investigación de las necesidades sociales. ¿Puedo ver? Yo soy sociólogo y estoy haciendo mi doctorado ahora. Va por el lado de la sociología económica y me hice una investigación sobre modelos de desarrollo, disfruta en el modelo de desarrollo. Y, nada, es la primera vez que me acerco a este tipo de metodologías y es para ver si puedo encontrar algo que me ayude en la investigación. Gracias. Por lo que yo entiendo, el nombre de computador fue al revés. Primero eran personas, eran las personas, eran las mujeres, decían. Y luego a la máquina le pusieron computadoras. Entonces, está todo bien. Lo de Clementina no se ve en la historia, pero debe ser lo que es. Y, don Antonio, es muy famoso, pero no sé si quieras platicarnos un poquito. Ah, qué bueno. Yo soy Antonio Aguilar Otiveros, soy de Córnicas Aplicadas. Trabajo en el Colegio de Salud desde hace 22 años, aplicando precisamente herramientas computacionales como autómatas celulares, móviles de gente, redes de Forrester, cosas de ese estilo, al estudio de sistemas socioconómicos. Bueno, gracias. Sí, ya tengo un poco más de parado. La idea es platicar de cosas que estamos aprendiendo, no es nada metodológico, no es nada matemático, es más como crear awareness. Dice, a mí existe esta herramienta, me sirve todo el trabajo, me clavo más, o saben que está loco, no me interesa. Vamos a hacer un poco más práctico en el taller, tampoco muy profundo, pero ya que si quieren ensuciarse un poco las manos, pero ahorita está más una charla, es platicar un poco de cosas, con suerte los pendientes, los saben que se interesen un poco en estas herramientas, y ya, ¿no? Es una charla, no es una conferencia, ¿no? Entonces, aunque va a haber tiempo para discutir al final, en cualquier momento, comente, presente, lo que sea, no es muy estructural, está basado en, he hecho diferentes abuelos de esta función, en varios lados siempre voy poniendo cosas, entonces, igual, es una necesidad, son pocas, entonces, pues vamos para donde sea necesario. Como decía Antonio, esto salió de, él le dice, cordialmente, salió de Chiriman, pero, yo tenía un problema específico tendrían que hacer algunas cosas del índice computacional me llama y dice, ¿tú qué sabes de eso? yo estaba a punto de decir que no tenía cuando me acordé que había leído un paper alguna vez sobre, había una técnica que se llamaba voz de palabra y yo pues no sé mucho pero una vez leía algo empezamos a clavarnos y bueno un tiempo después ya estamos preparados para hacer una publicación en base a a ese problema que tenía Antonio entonces soy también de Hielbado en estas cosas no soy experto pero les voy a contar entonces primero ¿por qué no? y ya tú respondiste la pregunta ¿por qué analizar un texto con una máquina? no es la realidad y hay como dos razones la razón es volumen y hay dos maneras de tener volumen uno como el puente, no quiero saber qué pasó en el siglo XIX pasan muchas cosas entonces no podemos verla y la otra es moderna quiero saber qué opina en Twitter el juicio político que está viendo porque hay 7 millones de tweets entonces no los podemos leer entonces necesitamos una máquina que nos ayude a hacer eso entonces hay como volumen que se genera por historia y volumen que se genera inmediatamente por toda la onda de los datos modernos de la publicación entonces hay muchas cosas que hicieron ver que no podemos leer a mano es imposible este y aquí son algunos ejemplos entonces estos son links a artículos de verdad que se fueron publicados en los últimos dos años eso es una ley que está moviendo mucho pero por eso no hablan de esto ¿qué tipo de influencia política? ¿cómo entiendo eso? ¿cómo censuran los chicos las cosas? ¿cómo explican? o Washington no hacen una cosa que lo juega la racionaliza ¿cómo entiendo ese tipo de cosas? ¿cómo? ¿cuántas instituciones que están en los países? ¿son miles de millones de noticias? ¿cómo las leo? ¿de qué hablan los presentes cuando hablan de la religión? y es bien difícil hacerlo a mano porque además del volumen un fenómeno es como usamos un cúculo y cosas así el mismo sistema nos da lo que queremos entonces si nosotros apoyamos a tal partido pues las máquinas nos van a matar información porque la gente habla de lo bueno que es el partido entonces cada quien tiene su visión del mundo un poco sesgada porque es la manera que nos alimenta la comunicación entonces la única vez hay que ser encerrados es leer todos pero el problema es que todos están montando muchos, muchos millones de datos entonces ese es como el pretexto para ¿por qué podría ser importante en inglés? entonces esto es algo bien simple pero para darles una idea hay una cosa que se llama visor de gramatio pero una disculpa porque van a ver que hay muchas cosas en inglés ayer precisamente la estamos tomando un café con Leonardo pero realmente el español va caminando más despacito y existen muchos términos muchas cosas que simplemente no no existe en español o tenemos algún intento de usarlo pero realmente son palabras como el poderado el poderado el poderado entonces realmente pues mucha de la literatura actual no es que tenga ninguna preferencia pero es simplemente una cosa práctica pero bueno este esto es una herramientita en Google y lo que hace es que el bueno de un telegrama en un telegrama simplemente es un conjunto de parámetros en una, dos, tres, y siete y uno pone algo separado por comas tiene un telegrama de dos y dos y este Google ahí busca todos los libros que tiene y me dice la frecuencia con la que se mencionan estos términos durante el tiempo y nada más por poner algo que yo le he puesto a favor que estaba pensando pero este puse varios autores ¿no? y le digo a Google bueno además de que quiera que cheques todos los libros quiero que cheques los libros que salen en España entonces es que no tengo ni idea eso es desde 1950 a veces le puse bueno a Rulfo a García Martí a Cervantes es el Dan Brown, ¿no? Dan Brown es el, el de, el de Cuey de Vinci, ¿no? Como un control. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, o sea, Dan Brown no existía en esos tiempos, pero vean cómo, bueno, Cervantes era como el dios de la literatura, ¿no? Pero de repente Rulfo empieza a crecer y le lo supera, ¿no? Por una parte importante de esta historia y ahorita algo pasó y de repente él devuelve a ser famoso Cervantes, Rulfo sigue siendo vital. García Márquez, curiosamente, este, no, no se nota mucho en España y Dan Brown, pues creció al último, ¿no? Pero sigue siendo afortunadamente, ¿no? Creo que es porque falta estudiar Cervantes Márquez de García Márquez. A lo mejor es eso, pero fíjate que es buena idea, porque ahorita el Cuey se lleva en inglés donde se aparece. Puede ser ese el problema. Pero la idea de aquí es, esta gráfica es simple, pero ¿cómo la conseguiríamos a mano? O sea, realmente saber quién ha leído más a mano, que Juan Manuel mencionaba a Rulfo y un muy buen punto de lo de la centro? Ese es uno de los datos que tuvimos en español y de tal. Y te voy a llamar. Es tremendo, ¿no? O sea, es bien simple, es una herramienta grande, pero que nos da información que no podríamos haber conseguido de ninguna manera a mano, porque los más estudiantes de doctorado que nos tuvimos son muchos. Entonces, este mismo ejercicio lo hice, son las mismas palabras, pero ahora yo busco a miles americanos. Y yo creo que resolviste el problema, ¿no? A mí también tenía como, no era acá. Y entonces vemos, bueno, Dan Brown a veces es mucho más famoso que Cervantes y que Rulfo y todo, porque es gente que está leyendo en inglés, pero pasó hace poco, ¿no? Por lo tanto, ¿saben? Cervantes de algún modo sigue manteniéndose, ¿no? Márquez, en verdad, siempre ha sido muy leído, de los latinos que más ha leído la gente fue de Latinoamérica, ¿no? ¿Eso qué es? ¿La cantidad de veces que aparece esa palabra en libros? En libros, en libros, en inglés, ¿cuántas veces menciona a Márquez o a Márquez o a Márquez? Y Rulfo, pues él es muy, yo pienso que es negro, pero es mucho más étnico, es más local. Necesita uno, a lo mejor ni latino, tiene uno que ser mexicano para saber que está ahí. Entonces, es un similar laboratorio, ¿no? Entonces, cambia, cambia la idea. Y ya, no, y el tema no solo es usar todo, simplemente es la idea de cómo una herramienta tan simple nos hace algo que es imposible de hacer a pie, ¿no? Aquí hay otro ejemplo rápido, puse paradas, y llegan en español, ¿no? Puse psicología, radiador, bastado, ratón, y se le movían, ¿no? Y volvemos, ¿no? Ponemos la palabra, este es bastante para verle. Sí, sí. Y nosotros, por aquí, no, en siglo XIX, pues era un insulto importante. ¡Ah, sos un bastardo! Hoy tal, dice bastardo, nos reímos. Entonces, ¿cómo que empezó a tener una popularidad tremenda? O como insulto, o a lo mejor como hasta condición legal, ¿no? ¡Ah, eso es un estado! Y de repente baja, se sigue usando que no es un estado. La epistemología, por tanto, empezó a ponerse de moda, aparentemente. Xenofobia, me acabó la atención, ¿no? Que no era tan importante hasta que empezaron las teorías de unos presidentes conservadores por ahí en varios países. Y una interesante aquí, hablando de lenguaje, ¿cómo es la palabra ratón? Pues la batalla empieza a pensar, y de repente pones los ciencientos y tantos, se dispara, ¿no? Entonces, ahí es que es un término donde estos razones, y estos razones, unos son de estos animales, pero otros son de estos animales. Esa es la misma palabra que habla de dos objetos distintos. Y bueno, aquí no se puede distinguir, porque todavía estamos humanos, ¿no? Pero se le cae, pero a ti más o menos, desde que empieza a ver ratón mis textos, pues se hace más popular, ¿no? Y se usa para las cosas, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Mucho así como algo mucho muy básico. Hay una muchacha que se llama... Y ella siempre ha tenido... Siempre que se requiere que lo reconozca como un autor serio, no un autor de niños. Entonces, una vez decidió llamarse Roberto, y escribió una novela. ¿Qué se llama? ¿No? Porque esto es correcto, ¿no? Y a través de estilos, de análisis de texto, con computadora, se puede analizar el estilo de la gente, ¿no? El tipo de frecuencia de palabras. ¿Qué usan? Cuestiones semánticas y demás. Y estos cuates lograron... Decían, no, ¿saben qué? El estilo de Roberto y de Ravling es igualito, es el mismo autor. Y poco después de que ya la cacharon, se confiesa, ¿no? Que sí lo había escrito ahí. Pero lo había hecho en secreto para... Pues para que la gente la conociera como alguien más. Entonces, esto se usa para... Se puede utilizar para... Pues identificar plagio... Que a veces hay libros que... Que no los escribió el mismo autor, ¿no? Cargan por ahí. Entonces, alguien escribe 200 novelas y después que hay realmente 50 autores. Este tipo de cosas se pueden estudiar, ¿no? Pero luego, hace poco, cuando leí una versión de esta plática, había un filósofo ahí y me decía, oye, yo quiero entender las actuales versiones de Marx, ¿no? Era un marxista aquí, o es que... Y le dije, no, yo tengo... Tengo versiones diferentes donde hay cambio. Pues quiero ver cómo evolucionó el libro a través de las... Y las diferentes versiones, ¿no? En el fondo es... Y luego, en las especies igual, ¿no? Era más valiente, ¿no? Como le daba miedo, le iba... Le iba poniendo este más tranquilo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no son preguntas que yo me he hecho, pero son preguntas que se pueden explorar usando estos tipos de temas. Este es otro ejemplo, ¿no? El similar, ¿no? ¿De qué hablar la gente en el siglo XIX, en la literatura? Y lo mismo, ¿no? Había muchos, ¿no? Y así como estamos sesgados por literatura, ¿no? Porque en la Argentina hay un emborte, pero hay cientos de actores. Pero como nada más conocemos a algunos, pues tenemos cierta imagen de cómo es la literatura argentina, que a lo mejor no es completa, ¿no? Pues no podemos leer todo y pues empezamos a enfocarnos en lo que sabemos que es lo que es. Entonces, aquí estos cuates agarraron 3.346 libros, ¿no? Y empezamos a usar una técnica constatativa que se llama modelado de tópicos, que básicamente ve cómo ciertas palabras ocurren en ciertos temas, ¿no? Y después estaba en el científico como funciona. Pero el asunto es que empezaron a encontrar cuáles eran los tópicos más comunes en la historia del tiempo, ¿no? Que la moda de fe, de filosofía, de expresiones. Pero lo interesante es eso, ¿no? O sea, igual, como continuo las palabras, hacer este libro de la licencia ha sido mucho, muy complejo, a mano. De 3.000 libros, no sé si uno los puede leer, ¿no? Pero en el momento en que acabó uno en el 3.000 libros, yo siempre no se acuerda de que se acaban los libros de 3.000. Con novelas la cañamos, ¿no? Si uno ve una novela grande al final ya es muy pesada, ¿no? De ser cundera, ¿no? Que una carticia de una novela es que cuando uno acabara la novela se acordaba cómo pesaba. Antes se usaba las dos mil obras. Y entonces, bueno, esa es otra explicación interesantísima en ese sentido, ¿no? Y puede tomarse desde muchos puntos de vista, no tiene que ser literaria, puede ser sociológica, ¿no? De que cuáles eran las cuestiones, no era más limista, era más alegre, era más... ¿Cómo era la lectura desde el tiempo, las revisiones? Ahorita un compañero me estaba hablando de un programa que tiene en pedagogía, de que existen como modelos pedagógicos, categorías de qué es lo que... Este tipo de competencias, ¿no? Que van a tener los niños, van a tener matemáticas, historias, cosas así. Pero todo es empírico y los datos que existen son notas que toman los maestros cuando enseñan. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo a explorar si realmente esta taxonomía que enseñaron los pedagogos tiene sentido sin la parte de la maquinaria? Y una de las cosas que estamos pensando hacer es precisamente hablar en cuanto a tópicos y ver si esos tópicos de algún modo corresponden a los tópicos definidos por los expertos, ¿no? Y ver si... O bien validarlo, o decir, ¿está bien que no? Está bien perdido. Entonces, apenas una idea, pero la cosa es que no tiene que ser literatura. Cualquier cosa escrita los puede llevar para muchos lados. Es decir, que no iba a hablar de matemáticas, nada más quiero darles como el fin de lo que está pasando. No había un... No se llaman sacerdotes, es porque sería un pastor, ¿no? Era este cual, que se llamaba Valles, ¿no? Y este... Curiosamente quería demostrarte que Dios existía con nosotros, no le salió, pero inventó el treno de Valles, que es la mamá de los puñitos en estadística moderna. Y todo lo que hace, no sé, los que no tienen matemáticas en la estésia, no se preocupan, pero esto quiere decir la probabilidad de que ocurra hacer algo que sé que pasó de él, ¿no? Y muchas veces la pregunta es... Esto, tal vez, es difícil de calcular, pero lo contrario es fácil. Entonces todo lo que hace el treno de Valles nos da una manera formulaica de voltear la pregunta, ¿no? Y si estuviéramos tratando de entender tópicos, hay una simplificación aquí que hacemos que... Lo que les decía al principio, ¿no? Decimos que es una bolsa de palabras. Entonces yo digo, yo tengo muchas palabras, no me importa el orden que hay, y las demás, nada, nada. Para mí los documentos son muchas palabras. Y esas palabras tienen cierta distribución. Entonces yo puedo empezar a decir, bueno, yo sé que... Me conté las palabras del hijo, pero si viene del capítulo 7, la probabilidad de que diga caballero es... Entonces ahora me pregunta usando este truco es, dado que diga un caballero, ¿cuál es la probabilidad de que eso salió en el capítulo 7? Entonces es más o menos la... Entonces es mucho más complejo el detalle, pero la idea básica es eso. Entonces puedo empezar a preguntarme, si yo sé qué truco es una palabra salga de un tópico, puedo empezar a explorar en qué tópico está la onda, ¿no? La onda, ¿no? Entonces es más o menos la onda, ¿no? La otra cosa que significa, que es la independencia constitucional, lo que les decía, ¿no? Hombre es más fácil que yo diría el hombre a decir hombre él. Pero aquí no lo estoy tomando. Todo, todo, asumo que todo es independiente, ¿no? Que las palabras no van a ser parecibles. Y se oye el hombre y dicen, no, no sirve para nada, ¿no? Asúmen porque de nada no hay estructura, no sirve el truco. Pero es sorprendentemente útil. ¿Quién era? No me acuerdo. Tenía un filósofo, ¿no? Que decía, todos los modelos están mal, pero algunos son únicos. Entonces la belleza de eso es relativamente simple y tiene muy buena mercada, hay modelos mucho más sofisticados, pero en vez de a programar la máquina se abronda, es bien, consume mucho, mucho energía, ¿no? Ahí, en uno de los, las cosas que hicimos para nuestro paper, durábamos 20, 30 horas, por el mundo de esto. Entonces, luego nos esperábamos, lo partíamos y lo poníamos sin marea, después de una hora de mis nadie. Entonces, si uno empieza a sofisticarse, empiezas a requerir recursos con una determinada. Por eso es que si usas este tipo de simplificaciones, pues, de ellos como salen son casi mágicas, ¿no? Esta es la idea de cómo sería... Hay dos preguntas, vamos a regresarnos un poco, y interrúndame cuando quieras, hasta que apagúrase, para lo que sea. Dos temas principales que el otro. Algunos dicen, a veces, el sentimiento, para que se... Ahí jamás estoy juzgando si un comentario o algo es positivo o negativo. ¿Para qué me sirve cuando hablábamos de Twitter, ¿no? ¿Qué opina la Argentina sobre este juicio que está pasando? Y salvo en todos los tweets y ¡ah! Entonces, entré a la máquina a decirme, no sé qué dijo, pero, ¿fue un comentario positivo o un comentario negativo? Y entonces, ahora sí, le echo el tweet y me estoy ahí, y digo, ¡ah! La comunidad está a favor, no está en todo el mundo. Y es tremenda en todo eso. Entonces, no he dado ningún aspecto. Ahora lo estoy interpretando, siempre estoy diciendo, ¿bueno o mal? O a veces hay, bueno o mal, y me voy a decir, pero es, siempre hay ese sentimiento. Luego, el análisis... y me voy a decir, Gracias.